El show lineal llega a México y Colombia por primera vez. Nos vemos pronto en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Medellín y Bogotá. Les dejo el enlace para conseguir sus entradas en la descripción y que siga el caos. Hoy voy a pasar 24 horas en el baño. Puedo hacer lo que quiera dentro de esta habitación, sin salir. Pero antes tenemos que prepararlo. ¿Venís conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No te está pareciendo un poco mucho esto? ¿Qué? ¿Meter una cama en el baño? Sí. A ver, si entra, ¿por qué no? O sea, esta va a ser mi casita por un día. Tiene que ser cómoda. Ahora tengo que simplemente sacar este nudo. Tengo miedo de que se abra y tipo se despliegue de una y rompa todo. Así que un segundito. Creo, no sé si cortar esto. Sí. No, 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 se falta. ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¿Eh? 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 ¡Eh? ¡Eh! ¿Bro? Estable en mi cama, ¿no? Sí, eso te iba a decir yo, ¿no? ¿Para qué le pasó? ¿Las patas? Ah, no, es que no las saqué. Claro. Ah, que son patas plegables. Claro, nunca, nunca me iba a poner bien. Esperá, a ver. Ahí. Es. ¿Es cómoda? ¿Entra bien? A ver. Mira, y yo entro bien. Es de tu tamaño. Sí, así que esto. Pequeño. No te metas con mi tamaño, ¿ok? Esto lo voy a poner. Ahora voy a ver dónde pongo todo, pero antes. Ay, se me desarmó la pata. Es verdad. Yo tengo miedo de estar durmiendo y que se me caiga la cama. Bueno. Espero que no pase. Es un despertador. Pero falta otra cosa. ¿Qué? Una mesa. Necesito una mesa para comer, para entretenerme, para hacer cosas. Mora ya vino a testear todo. Cushin también. Hola. ¿Qué onda? ¿Les gusta? Dicen que hace esto acá. Vamos a buscar una mesa. Primer fallo del día. Esto no entra. La mesa no me estaría entrando. Como que no calculé que el pasillo era chiquito y marqué la madera. Upsi. Pero necesito una mesa acá adentro. De alguna forma hay que meter o esta mesa u otra. No sé cómo. Tenemos otra mesa. ¿Qué? Creo que no. Tienes problemas. Hay esperanza. Dani se acaba de acordar que esa mesa es plegable. Entonces puede que entre. Muy bien, Dani. Vale. Esto va a ser complicado, ¿eh? ¿Por qué? Tienes que desplegar las patas y después abrirla, perdón, plegar y después desplegarla adentro. No es tan complicado. No es tan complicado, simplemente hacer así. Sí. Ahora llevarla. Así que vamos a llevarla. ¿Listo? Esto es para, para, para. ¿Qué? Esto no puedo llevar yo. Y así se va a entrar. Y así se va a entrar. Vamos, tenemos mesa. Mi amor, te quedas conmigo todo el día 24 horas acá adentro. ¿Qué te parece? Bueno, no parece que le disguste la idea. No, la verdad. Dale dos horas y vas a ver cómo empieza a querer salir. Aquí sí, mi amor. Pero faltan cosas. Ah, sí. Ahí está mi mesa. Paren, les cuento mi idea. Tengo un asiento. Entonces, acá puedo hacer lo que quiera. Entonces, voy a usar el hidroduro como silla porque no me entra tampoco una silla. Y después la mesa como mesa. Quería ver si podía meter la cama adentro de la ducha. Para que no ocupe el espacio donde se lavan las manos. Pero me parece que no va a entrar ahí. Así que la voy a dejar donde está. Sí, ya está bien. Ahora lo que voy a hacer es traer decoraciones y cosas que pueda necesitar durante el día. Y después ya me encierro. Las puertas se cierran y me quedo acá adentro. Trajo ya bastantes cosas. Acá tengo mi computadora con un par de cosas que van a ver después. Tengo acá un montón de almohadones. Tengo también una sábana que voy a poner después porque ahora no tengo ganas. Tengo ya una luz que después van a ver para qué es. Tengo trípodes. Tengo de todo. Ahí está. Así que creo que estoy en condiciones de decirte chau, chau, adiós. Bueno, chau. Bye. Y me quedo sola. Ah, no, sola no porque, amor, está. Pero está metida como ahí adentro. Bueno. Así que bueno, ya si quieres salir en algún momento le abro la puerta, pero mientras tanto adiós. Adiós. No, pero dame la cámara. Ah, eso, tome. Dame yo a la cámara. Chau. Chau. Y ahora sí empieza el reto. Voy a estar un día encerrada acá, así que necesito cosas para hacer. El problema es que me dejaron en un lugar donde hay tijeras. Entonces siento como que tengo que usarlas, ¿saben? Tengo que usar estas tijeras. ¿Y para qué las voy a usar? Me voy a cortar un poco el flequillo, me parece. El pelo no, el pelo me parece que está bien, pero el flequillo me creció un poco. Así que cortarlo no estaría mal. Así que vamos a hacerlo. Ya fue. Tengo el espejo acá enfrente mío y hace literalmente mil años que no me corto yo el flequillo. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Así que voy a agarrar la parte violeta y voy a cortar esto. Pero para cortarlo necesito una punta que sea como el lugar de que menos, más corto va a estar. Ahí está, supongo que algo así. Pónganle. Mis habilidades con esto son muy malas, muy, muy malas. O sea, no existen mis habilidades de peluquería. O sea, que creo que lo que... ¡Ay! No sé cómo cortarlo. No sé cómo cortarlo porque siempre me lo corto a otra persona. Entonces, bueno, yo creo que lo que voy a hacer es ponerlo así y medio como que esperar que la cosa salga bien. Así que voy a cortar. ¡Ay! Me cortó un montón. Me cortó un montón. ¡Ah, no! Bueno, igual está bien. Creo. Y creo que quedó medio decente. O sea, no. No quedó medio decente. Ahora tengo que aprolijar un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve esta gran idea. Encima ya lo corté. O sea, ya no puedo hacer más nada. Me lo voy a cortar un poquitín más. Así, más en caída. Y ahora voy a agarrar y... No sé qué estoy haciendo. Ok, cortarse el pelo a uno mismo es tarea de riesgo. Yo no sé hacerlo, claramente. Lo acabo de reconfirmar. Hacía mucho que no lo intentaba. Entonces, voy a tener esa duda de sé hacerlo o no. No, no. Acabo de confirmar que no tengo ni la más pálida idea de qué es lo que estoy haciendo. Ok. Creo que hice algo. Creo que no quedó mal. A la vista creo que no queda mal. Creo que quedó como medio... Así en caída, que era lo que yo buscaba. Así que ahora solo tengo que repetir el otro lado. Estaba preparando el otro lado y sí que corté bastante. O sea, se nota, al menos para mí se nota la diferencia. Así que ahora sí vamos con el otro lado. No me pueden dejar tijeras cercas porque estuve a esto de hacerme flequillo, flequillo. De hecho, me lo corté tan corto que ahora ni siquiera me llega atrás de la oreja. Ese es mi límite. Para mí siempre el flequillo tiene que llegar atrás de la oreja. Y en esto, de este lado llega. Eso es lo raro. De este lado llega. O sea, que creo que me lo corté encima horriblemente mal. Porque de un lado es como que está más corto que del otro. El problema es que llevo intentando emparejarla como 15 minutos. Pero cada vez voy cortando más corto, más corto, más corto, más corto. Cuando me dé cuenta lo voy a tener por acá. Voy a alejar las tijeras. Creo que las voy a sacar del baño para dejar de cortar. Porque si no, miren, ya de por sí. La diferencia es... 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 Porque antes estaba hasta acá y ahora miren. Pero es que soy capaz de seguir, seguir y seguir. Malditas tijeras del demonio. Te voy a sacar de acá. ¡Adiós! Seguí cortándolo. No puedo. Si tengo tijeras, ahora lo recuerdo. ¿Por qué no me lo cortaba yo? Miren. O sea, empecé con el flequillo súper largo y terminé casi, casi con flequillo. Estuve a esto de verdad, ¿eh? Cada vez que lo pensaba decía corta más, corta más, corta más. Y decía, no, 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 para. ¿No te gusta cómo te queda el flequillo? Para ahí. Al final paré. Pero tengo un problema. Y es que llené todo de pelos y acá no tengo escoba. Entonces voy a tener que juntarlo con la mano. Ya limpié todo y superé mi crisis existencial. Ahora tengo ganas de comer. Así que lo que voy a hacer es pedir algo y que Dani me lo alcance hasta la puerta del baño porque no puedo salir a recibirlo. Voy a buscar en alguna aplicación de comida y ver qué es lo que tengo ganas de almorzar hoy. No puede ser que sea una persona a la que le cueste tanto decidir qué es lo que va a comer. Estuve un montón de tiempo mirando el teléfono, buscando en todos los restaurantes de la zona. Y al final, adivinen qué es lo que pedí para comer. La pizza está en camino. Y ya no solo estoy con Morita, que está acá conmigo desde que entré, sino que ahora también estoy con Puyín, que pidió entrar. Estaba llorando en la puerta porque me parece que alguien quiere mimitos. Oh no, mi amor, sí que eres mimitos. Sí, mi vida, ya lo sé, te doy mimitos, sí. Están los dos mirando la puerta. Si yo abro la puerta, ¿se van? A ver, yo no puedo salir, pero ellos son libres de hacer lo que quieran. Puyín, te di mimos y te vas. Puyín, por favor. Me super, pero super abandonó. ¿Mora no? A Mora le da igual todo. Oh no, Morita, vos te quedás con mamá, ¿eh? ¿O te quedás con mamá? Sí, un ratito más. Mora, no te estarás pensando en ir. Mora, vos también me dejas sola. Mora. ¿No? ¿Te arrepentiste? ¿Te quedás conmigo? ¿Qué haces? Tomá una decisión, Mora. ¿Te quedás o te vas? Si viene Limón para decir, hola, ¿qué tal? No sé ustedes, pero yo vengo a ver qué está pasando acá, que no me enteré de nada. Hola, Limóncio. Hola, mi amor. Bueno, Mora se fue. Y me mira desde afuera. Adiós. Para no aburrirme mientras espero la comida, voy a armarme un setup gamer acá. No es broma. De hecho, acá tengo mi computadora. Y además... Ay, me olvidé el mouse. Voy a tener que decirle a Dani que me traiga el mouse. Pero acá tengo pantallas. No es broma. Son pantallas que se ponen en la computadora y que hace que tenga como tres en vez de una sola, que es la de la notebook. Así que voy a empezar a armar todo. Vamos a ver si puedo hacerlo bien y cómo nos queda cuando esté terminado. Alguien vino con la comida. Uy, pesa. Recién hecha por mí. Sí, claro que sí, claro que sí. Como que no la pedí yo, ¿eh? Además le pedí también a Dani la comida, pero... No la tires, por favor, que se le cae. No es como mi primera opción comer en el baño, ¿sabes? Pero ahí no me queda otra. Bueno, pero si vas a pasar 24 horas en el baño, se lo puedes comer en el baño. Mira, 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 mira. Me armé un super setup. ¡Nee! ¿Viste? Ahora, ¿sabes qué necesito? ¿Qué? Que me traigas el mouse. ¿Dónde está? Aquí estoy yo. Por la casa debe haber varios. Ok. No, pero dame la pizza. Ese no se va. Entraron más Michi. ¡Hola, Michi! ¿Cómo están mis amores? Puchini, ¿y dónde vas, Puchín? Vienen, Iván. Vienen acá a rato y después se vuelven y se va. Mira, te voy a decir la palabra clave. ¿Qué? Puchín. Comida. Comida, Puchín. Mira cómo se va. Mira cómo me abandona, Puchín. Te trigo el ratón, ahora vuelvo. Sí, Pofi. Y algo para tomar. ¿Qué quieres? Lo que sea, pero la pizza sola así como que mucho no entra. Y una saldilleta ya que estamos. Gracias. Ya lo sé, tengo mesa. ¿Qué hago comiendo en la cama? Es que no tengo muchas ganas de comer al lado del inodoro. O sea, no, no. Así que prefiero comer acá. Dentro del baño todavía, pero lejos de la otra parte. Así que me trajo Dani una Coca-Colita. Tenemos nuestra pizza. Voy a cortar un pedacito. Y hola, limón. Limón, ustedes no lo ven, pero acaba de salir debajo de la cama. Tipo, ¿qué pasó? Escuché un ruido. Y a comer. Cuando terminé de comer me dio miedo de que me diese el bajón y que tuviese ganas de tomar una siesta. Porque no quería dormir. Quería hacer algo. Entonces dije, ya fue. Me pongo en la compu, juego algún juego, respondo algún mensaje. Esas cosas de ese estilo para mantenerme despierta. Porque es verdad que estando acá en el baño las horas pasan más lento en algunos momentos. Pero con eso me súper entretuve. Hasta que, de repente, alguien me interrumpió. Oh, mi, viniste a verme. Hola, mi amor. Venís con mamá al baño un ratito. Ella pensando. ¿Pero dónde estás si no estás donde siempre? Sí, hoy no estoy allá. Vení, mi amor. Vení con mamá. Ay, mi chiquita. Bienvenida al palacio de mamá. Mamá, esto es un baño. Lo sabe, ¿verdad? Ella lo sabe. Ella lo sabe. Todas las mañanas viene acá a investigar el baño. Evelyn me dijo que se cortó el flequillo. Pero yo no, no está nada. ¿No? No. Mira. Se nota más así. Así, sí. Un poco así, la verdad. Sí, la verdad me lo corté. Me lo corté bastante. De hecho, ahí todavía quedaron un par de pelitos tirados porque intenté juntar todo. Pero no pude porque no tengo escoba. Me traes la escoba. ¿Qué? Bueno, ¿pa' qué hablaste? Umi. Umi, traele la escoba. Ella lo haría, encantada. Siempre se pelea con la escoba. Agarra la escoba y se la lleva para todos lados. Pero se la lleva donde ella quiere, no donde tú lo digas. Claro, no, sí. Ojalá te la trajera cuando vos decís. Pero no, ella hace lo que quiere. Bueno, Puyín. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa, Puyín? ¿Quieres venir? ¿A todos? ¿Quieren venir todos acá o qué onda? Mora también, mira a la Mora. Hola, Mora. Y aquí está Umi diciendo, yo no sé si quiero salir. Umi, adiós, padres. Me voy. Dani definitivamente aprovechó el bug porque me dijo, seguramente te vas a aburrir un montón estando 24 horas en el baño. ¿Por qué no me haces una miniatura? Mira, entonces, miren, acá estoy dibujando a Dani para su miniatura. Me trajo aguita porque hay que mantenerse hidratado, pero tengo trabajo. Y ahí está Mora. Mírenla. Mírenla esa paz. ¿Qué tía? Vino con mamá y se quedó durmiendo acá. ¿A qué sí, mi amor? Al fin termino, ya perdí cuenta del tiempo que llevo con esto y... Mírenlo, el señor viene acá, me pone a trabajar, se me ocupa la cara. ¿Y ahora qué? Te vengo a hacer compañía. Gracias. Si quieres me voy. No, 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 quédate, por favor. Es como saludable. Vamos a pedirlo con el tijera. Ok. Un, dos, tres. ¡Vamos! Perdí. Miren quién vino. Mila es una de las que faltaba que vinieran a visitarme. Ahora solo falta croqueta ya que ella está acá. Pero yo creo que Dani vas a tener que ir a buscar algo. Si estás acá, tenés que ayudarme a combatir el aburrimiento. Así que anda a buscar algo para divertirnos. ¿Cómo qué? ¿Qué sé yo? Soy creativo. No sé, no tengo ni idea. Ok. Y ahí va. Hola. Hola. No hay nada prácticamente. ¿Qué sé yo? Lo primero que encontré. Estos son dados. Mira, voy a sacar un tres. Uy, casi. Y esto es para hacer burbujas. Vamos a probarlo. ¿Es el que trajiste un burbujero? Sí, la verdad. Bueno, vamos a probarlo. Está bien, me parece bien. Mira, de hecho tiene líquido ya y todo. Ah, claro. Es el que pones el líquido ahí. Claro. Mira, ¿ves? Sí. No. A ver, lo va a probar, Dani, el burbujero. Supone que esto es así, ¿no? Supongo. Y después ya... No, son un montón de burbujas. ¿Se ve? Sí, sí, que se ve. Pero yo también quiero, yo también quiero. Dame, 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 dame. Pero esto es mío. Dame. No, no me tiras burbujas. ¿Para qué? Tira burbujas. A ver, vamos a probarlo. Yo también quiero. No, buenísimo. Me encanta. ¿Viste? Sí. Pero si yo ahora... ¿Cuánto tira? Tira un montón. Para, me están atacando. Ay, yo no tira más. No, no se quedó sin jabón. Bueno, pero bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y este jabón tiene un montón, porque mira todo lo que queda todavía. Sí, sí, la verdad es que dura muchísimo eso. Chicos, tengo la merienda para Evelyn. ¡Tara! Es pan con mermelada. La verdad, algo simple, sinceramente. Evelyn. ¿Me abres? Voy. Uy, estaba acostada. Parece que estás recluida. Te traje la merienda. Gracias. Toma. Gracias. ¿Vas a comer así? Es que ya llega un punto en el que no sé qué hacer y la siesta no suena mal, ¿sabes? Entonces estoy acostadita y tipo... Así que... Ay, me cuesta levantarme. Gracias, mi amor. Está rico. Te pedí una merienda. No mojar. Está bien. Pan con mermelada, pero a esta altura... Tenía un poco de ambe. Lo suponía. Gracias. De nada. Bueno, sigue en tu... ¿Qué vas? En tu cueva. Y la verdad es que sí, no tengo nada. Pero no, no, se lleve la cámara otra vez, que la necesito. De verdad. Miren quién vino a verme. La única que no había venido hasta ahora vino croqueta. Croqueta, que sí, mi amor. Se puso a maullar en la puerta, la abrí y vino indirectamente y me saltó encima. O sea, quería estar con mamá. O que sí, mi amor. Son las seis y algo de la tarde y ya llegamos al punto en el que es desesperante. Ya hice todo lo que podía hacer. De hecho, me quedé sin batería en el teléfono de tanto jugar. Lo puse a cargar ahora ahí en el rincón. No sé qué más hacer. Son las seis de la tarde. ¿Qué hacemos, croqueta? ¿Se te ocurre algo que pueda hacer? ¿No? ¿Sin comentarios? Ok. Bueno. Me piso toda. Uy, me está pisando toda. Me acabo de aplastar toda para pasar para el otro lado. Está bien, croqueta. Igual eso no hacía falta. Dani se puso la camiseta. Literalmente se puso otra camiseta, pero no me refiero a eso. Dijo que me va a hacer la cena. Y sí, no me queda más remedio. Estás en un baño. Sí, pero hacerme algo fácil. No sé, un... ¿Cómo qué? Un sándwich o algo así. Hoy no voy a comer muy bien, pero no importa. Picha el sándwich. Dale, al menos es rápido. Sí, sí. No me tengo que matar mucho. Para irnos a cocinar mucho. Dale, va. Gracias, mi amor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y a vos. Chao. Chao. Acá tengo mi sándwich. Dani se fue ahora a alimentar a los gatos, así que por eso no está acá conmigo. Pero... Uy, está calentito. Está re caliente. Los dedos. El dedo gordo se me quema cuando lo pongo en el pan, pero... Está muy bueno. Hoy comí pizza de queso y tomate. Y este sándwich es de queso y tomate. ¡Wow! Súper variado. Lo que comí. Por un día. No pasa nada. No sé comer, ¿ok? No lo suje. Estaba al borde de caer en la demencia, así que dije, tengo que hacer algo. Y por eso me puse a hacer directo. Y creo que fue una muy buena idea, porque ahí estuve hablando, me estuve divirtiendo un montón. Y al menos el tiempo se me pasó bastante más rápido. Me había guardado esto para la noche porque dije, fiesta. Pero estoy re cansada. Así que creo que la fiesta va a ser más bien cortita. No entiendo cómo haber estado acá encerrada todo el día. Me cansó tanto. De verdad. Pero bueno, que empiece la fiesta. Tengo luces. Voy a poner las luces acá. ¡Ay! Se le cayó una pila. Bueno, la fiesta duró poco. No, paren. Porque hace nada se estrenó el videoclip de mi canción, Brillaré. Y si no la escucharon, se las dejo en la descripción para que la vayan a escuchar. Y en el primer comentario. Así que... Ahora sí. ¡Ah! Se terminó la fiesta, chicos. De verdad. Estoy cansada. Creo que me voy a ir a dormir. O sea, igualmente es bastante tarde. Son las 12 de la noche. Las 12 menos 5, de hecho. Mi teléfono no tiene mucha batería, pero ahí lo vieron. Así que... ¡A dormir nomás! Voy a apagar esto porque si no no voy a poder dormir, pero ni ahí. Ay, ¿cómo está? ¿Dónde está el botón? Acá. Ya me saqué los lentes de contacto, dejé pasar a croqueta, prendí una vela. ¿Croqueta qué? ¿Te querés ir? ¿Me acabas de llegar? Por favor, decime que no. Ah, no, quiere mimos. Bueno, ahora le doy mimos mientras me duermo la vela. Creo que la voy a dejar por acá. Y ahora... O por acá. No sé, la verdad. No sé qué voy a hacer con esta vela. Y lo único que me queda es sacarme el micrófono. Así que... Buenas noches.